Kimberly, ¿alguna vez te gusté? ¿O solo me utilizaste para conocer un pata con billete? ¡Uy! Aquí más de uno se verán a gritos. Ya fui. Tanto tiempo engañado. Tiene razón, ya fue. ¡Christobal! ¡Al fondo! ¡Hay sitio! Mañana a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Estamos de eso? Ya puedes, Jimmy. ¿Jimmy?